En la zona turística de Acapulco, el famoso club nocturno Baby O reabrió sus puertas luego de que permaneciera cerrado durante 14 meses debido a un incendio provocado presuntamente por el crimen organizado. Uno de los propietarios del inmueble, Eduardo César Mann, señaló que se realizó un gran esfuerzo económico para poder rehabilitar este centro nocturno, conocido por ofrecer durante décadas diversión y glamour gracias a la presencia de artistas y personas con un alto ingreso económico. Recordemos que el Baby O abrió sus puertas en noviembre de 1976 y desde entonces operó sin ningún contratiempo, hasta que en septiembre de 2021, cuando se encontraba cerrado debido a la pandemia del COVID-19, un grupo de hombres armados ingresó al local y roció gasolina para luego prenderle fuego y huir. Dicho incendio ocasionó importantes pérdidas materiales, todo el equipo electrónico y de sonido, aires acondicionados, mesas, sillas, entre otros objetos, además de dejar sin empleo a más de 15 familias que dependían directamente de este centro nocturno. Tras su reapertura, se espera que ocupe el 100% de su capacidad, ya que apenas se confirmó la reanudación de actividades, las reservaciones se cubrieron casi en su totalidad durante las primeras tres horas del anuncio. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reynel.